¿Qué es el quinto día de la creación? Estamos en el quinto día de la creación, segunda parte. ¿Está bien? El domingo empezamos. Leímos el quinto día que habla de la creación de los peces y las aves e hicimos muchas preguntas. La mitad de las preguntas ya las contestamos. ¿Está bien? Dijimos por qué del cuarto día que habló del sol y las estrellas pasa el tema de los peces y las aves. Dijimos que el cuarto día la continuación del primero, el quinto la continuación del segundo y el sexto del tercero. ¿Se acuerdan? O sea, si en el segundo día habla de las aguas de abajo y de las aguas de arriba, en el quinto día habla de los peces y las aves. Estamos en los seis días de la creación. Estamos analizando el quinto día de la creación. Quería terminar algo. ¿Está bien? Entonces dijimos que habla de la creación de las aves y los peces dijimos que... ¿Por qué utiliza la palabra yeratz o yeretz? ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Yerraz, que corre, que hay movimiento. O sea, y por primera vez tenemos la creación de la vida. En el quinto día, por primera vez aparece la creación de la vida. Hasta ahora no había nada vivo. ¿Está bien? O sea, primer, segundo, tercero y cuarto día no dijo nada de la vida. Por primera vez hay vida. Son las aves y los peces. Entonces, dijimos que también, porque dice, volará sobre la tierra y sobre las aguas. ¿Está bien? Cuando él habla de las aves. Dije, ¿por qué no dijo, no sé, volará en el aire y en la tierra? Porque es sobre la tierra y sobre el aire. ¿No? Decir primero volar es en el aire. No, porque normalmente se reproduce, se multiplica y está bien y se establece. Es verdad que está en el aire, pero está en la tierra. Por eso dijo primero tierra y después aire. Bueno, sigo contestando las preguntas. ¿Por qué aparece en el quinto día la, otra vez, el concepto creación? ¿En qué pazuco está? El pazuco dice, en el pazuco veintidós, no, en el pazuco veintidós, ¿dónde estaba el pría? Pazuco veintiuno. Vaibra Elohim etataninim agedolim. Y creó Dios los grandes taninim. Entonces, la pregunta fue, ¿por qué? Del pazuco uno al pazuco veintiuno no apareció nunca más la palabra creación. En el primer pazuco dijo, y creó los cielos y la tierra. Después, todo lo que hizo, nunca más dice creo, dice hizo, hizo, hizo. Y acá de nuevo parece crear. Lo habíamos contestado, pero volvemos porque después de tanto tiempo. ¿Por qué dice crear de nuevo? ¿Por qué utiliza la palabra vaibra? ¿Por qué cuando creó las plantas no dice vaibra? Dice, asá, cuando creó el cielo, el sol y las estrellas, hizo, hizo, hizo. Porque la palabra crear se utiliza sobre algo completamente nuevo. O como una creación de la nada. ¿Y qué? ¿Y por qué no podría haber dicho hizo? No, porque la materia prima de lo que es vida todavía no estaba. La vida es por primera vez, aparece ahora. Entonces no puedo decir hizo porque lo hace de algo que ya estaba. Si no tiene que decir creó. Porque por primera vez hay vida. ¿Me siguieron? O sea, cuando hace la... Había creado todas las fuentes de energía. Y después creó las estrellas, la luna, el sol. Bueno, la materia prima ya estaba. El mundo material ya existía. Y de eso material vino otra cosa material. De la tierra venía, no sé, estaba la semillita, vino de las plantas. Pero también viene de la tierra. Sí. Pero vida todavía no existía. Entonces, ¿qué verbo tiene que utilizar? Creo. Creo. ¿Entendió? Bueno, no entiendo. Vimos que en Bereshit, cuando dije, ¿Vara de lo que me está llamando en Bereshit? ¿Veta Ares creó el cielo? ¿Veta Ares creó todo en potencia? Lo que sea. Entonces, todo esto ocurrió los otros días. Pero, ¿cómo le crearon? Entonces, esto no había claro. Está bien. Acá quiero... Podemos decir. En verdad, ya está todo en potencia. Pero entonces no hay diferencia. Está bien. Según la explicación esta, no. Según la explicación, la vida todavía no. Acá aparece acá. Entonces, el etno quiere decir nada. Está bien. Esta es llamada de Tahares con todo lo que los cielos materialmente incluyen y la tierra con todo lo materialmente incluyen. Está bien. Está bien. Tienes dos posibilidades. O que digo que sí, el Pazucú no incluye todo, entonces acá tendría problemas. No tendría que decir Vaybrá. Y podría... Habría que explicar qué es Vaybrá. Podría decir que Vaybrá no es completamente... Es algo nuevo que todavía no había algo así. Pero no de la nada completamente. Pero yo quiero decir que es de la nada. Pero también en los otros. Porque se partió de ese presupuesto que todo está incluido cuando dije et... Pero entonces, digamos, una segunda posibilidad. En el Pazucú, uno cuando se creó los cielos y la tierra, los cielos con todo lo que incluye en potencial que podría venir de la materia, está ahí. Et a Yamaim, lo que incluye de los cielos, que tiene que ver con material. Et a Ares. La tierra con todo lo que incluye la tierra, materialmente hablando. Muy bien. Incluye espiritual, no lo dije. Vida, no dije. Bueno, entonces en el quinto día lo pongo. No hay problema. Tendrías que hacer por qué hay diferencias entre el cubo. Está bien. Etimológicamente entra bien. ¿Entendiste la respuesta? ¿Y el hombre que trae de la tierra? Sí. Muy bien. Muy bien. Pero todavía no llegamos al hombre. Pero cuando lleguemos al hombre, si el hombre viene de la tierra, entonces la palabra brillante no tendría que ser utilizada, ¿no? Sin embargo, el hombre va a tener algo que todavía no existe, ni la materia prima. La neyama. La neyama. Entonces tiene que aparecer la palabra crear. Y va a aparecer. Por eso va a aparecer. Perfecto. ¿Se entendió? O sea, entonces en tres lugares aparece la palabra crear. Si querés, así. Cuando crea los cielos y la tierra, aparece crear. Cuando crea por primera vez la vida de animales, aparece crear. Y cuando crea la vida del ser humano, aparece crear. ¿Podemos contestar por qué en esos tres lugares? Sí. Cielos y tierra serían todo lo material. ¿Está bien? Todo lo material, inclusive celestial, pero material, físico. Vida ya es algo otro nivel. Que exista vida, tiene que aparecer la palabra brillante, porque con esto diríamos que la vida no viene de algo material. Eso querríamos decir, por eso utiliza la palabra vibra. La conclusión es profunda, ¿no? Estaríamos diciendo que la vida es algo más, no es algo materia. No puedo decir materia, es vida. No, porque acá tengo un ser humano, un animal muerto, hace 10 segundos ese animal estaba vivo, y es el mismo cuerpo. Pero falta vida. O sea que vida no es algo material. ¿Está bien? Y en el ser humano, ¿por qué he tenido que utilizar de nuevo la palabra creo al ser humano? Si el ser humano fuese un animal, como un animal, pero más sofisticado, no tendría que decir creo. ¿Pero lo dice antes de quien sufrió el alma? No, no, cuando lo va a crear, dice. Y voy a crear al hombre. Pero cuando dice, cuando le insufló el alma, es en ese momento. Sí, exacto. O sea, está mencionado en ese momento. En ese momento, sí. Va a ir a ver, pero me estoy adelantando, ahora estoy en el quinto, eso es en el sexto día. Está bien, pero explicando el concepto de va a ir a ver. Si quieren, en el paso 26 y 27, Dice. Dice. ¿27? Bueno, ahora yo tengo que mantener esa explicación. ¿Por qué decir así? Si ya estaba creada la materia y el hombre salió de la tierra, no tenés que decir creada. Tenés que decir, lo hizo, porque la materia ya estaba. Yo digo, no, no, porque en el hombre hay algo que no existía todavía en toda esta realidad. ¿Qué hay nuevo en el hombre? El Selemeloín. Selemeloín no había. Pero es un pedazo de Hashem mismo. Yo no dije que es un pedazo de Hashem. ¿Por qué dices que es un pedazo de Hashem? No me metas en ese tema de nuevo. ¿Eh? No. ¿Por qué dices que es Saem? ¿Esa es tu pregunta? ¿Dónde dice que es un pedazo de Hashem? ¿Dónde sacaste eso? No, 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 no. No, no, me quedé en el otro. Yo dije, perá, el alma es algo completamente nuevo que no existía en la realidad esta. Entonces, cuando Dios crea el alma, ¿qué verbo tendría que utilizar? ¿Asá, Yotzer o Bore? Bore. Bore. ¿Por qué? Porque Bore es algo completamente nuevo que viene, cuando digo de la nada, no digas, de Dios. Dios lo hace, pero no viene de Dios, que Dios agarra una partecita de él y la pone en nosotros. Porque Dios no tiene partecitas, pero esto es otro chivur, que no es este. Está bien, pero ya sé que siempre se dice, somos una partecita de Dios. Ya sé, se dice muy lindo, se dice, pero no es real absolutamente porque Dios no tiene partes, ¿no? Si no, siempre decimos, es una gran parte de la creación de Dios. Gran parte de la creación. Dentro de toda la creación, una creación muy elevada es el alma. Ah, bueno, eso quiere decir una gran parte de la creación de Dios. ¿Está bien? Entonces, ¿está claro por qué la intrapalibra? Es coherente, la explicación es coherente, ¿no? Eso es lo que importa acá. O sea, siempre que el Tanaj utiliza el verbo libro, punto uno, solamente aparece en Dios. No existe ningún lugar en el Tanaj que diga que alguien borema yo. El único que puede libro es Hashem. ¿Por qué? Porque el único que tiene la capacidad de crear de la nada es Hashem. Muy bien, ahora diríamos. Ahora diríamos, bueno, ¿por qué en el primer paso dijo Baybra y en el resto de los Piscuitín que fue haciendo cosas en la creación no dice Baybra y solamente en el quinto día aparece de nuevo Baybra? ¿Por qué? Porque en el quinto día aparece algo completamente nuevo. ¿Qué? La vida. O sea, con esto queremos decir que la vida no es algo físico. O sea, definir qué significa vida no es algo que lo puedo describir solamente con moléculas. ¿Está bien? No es algo físico. Tiene algo especial. ¿Está bien? Por eso utiliza el verbo Baybra. ¿Todo claro? Ahora vendría, ¿por qué cuando va a crear el ser humano va a utilizar de nuevo el verbo Baybra? Podría, si yo quisiera pensar que el ser humano es como un animal, no tendría que utilizar el verbo Baybra. ¿No? ¿Por qué? Porque sería como un animal pero un poco más complejo. Pero si el hombre tiene algo que el animal no tiene, ahí tenés que decir Baybra. ¿Por qué? Porque tiene algo completamente nuevo. Ah, ¿qué es? Selem Elohim. ¿Qué significa Selem Elohim? Lo traduce como alma. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Es coherente el pirush y entra... Después cuando lleguemos al hombre, vamos a tener que analizar porque dice tres veces el verbo Baybra en el hombre. Habría que ver si hay algo especial o es una repetición. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Está bien. Entonces contestamos el Baybra. Entonces es algo, entonces, definición de Gore, algo completamente nuevo que no viene de otra cosa. Que no tiene, que no está la materia prima ya creada y de esa materia prima viene eso. Eso es Baybra. Si está la materia prima se dice o se o yotzer. O se es hacer, o yotzer es darle forma a algo. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver por qué utiliza el verbo Baybra cuando habla de la creación de los peces y las aves, pero enseguida dice... Tengo una pregunta. Por ejemplo, en algunos Brajotos, en la de los Naya Brajotos, en el ayer yatzar, dice ayer yatzar etadam. ¿Por qué en ese caso dice yatzar y no dice...? Bueno, habría que ver en ese caso. Está bien, está bien. En cada caso hay que ver. Pero el pasuque es este. Hay que ver por qué los hajamín ponen la vera jazi. ¿Está bien? Uy, puede ser que ahí niotzer están hablando de la parte más física y hay que ver. ¿Está bien? O sea, tengo en el hombre la palabra que la materia prima estaba, que era el polvo de la tierra, ¿no? Del polvo venimos al polvo vamos. O sea, que somos parte del polvo de la tierra. La parte material. Eso sí. ¿Está bien? Habría que ver en la verajada que viene del cielo, que viene... Seguramente habría que ver la diferencia entre la azot y yatzar. Habría que ver cuál es la forma. ¿Con inteligencia? Con inteligencia. Que Dios hizo al hombre con inteligencia. Sí, sabiduría está relacionada con alma. ¿Pero a qué viene esto? Está bien, está bien. Ustedes ahora quieren ver... ¿Otro reo? Está bien la pregunta de llevar a verajot. Pero yo estoy en los pesuquín. Está bien, está bien. O sea, obvio que todas las verajot vienen, los jajamín las sacan o los... ¿De dónde? ¿De dónde los jajamín construyen las bendiciones? De los pesuquín. Del tanáj, del tanáj. Pero hay que ver por qué utilizan esta palabra, porque no te lesen. ¿Está bien? El otro día dijimos, ¿por qué? Amotzi lejem minaret, que saca el lejem de la tierra, pero el hombre hace el lejem. Bueno, es el agente, es el agente, es la causa de cómo se hace el pan. Pero el hombre también trabaja ahí, ¿no? Bueno, ahora la pregunta es por qué. ¿Qué quiere decir los taninim gedolim? Vamos a Pazuk. Y creó el oín los taninim gedolim. Y todo nefesh jayá. Y todo nefesh que tiene vida. Dijimos nefesh y ayera guf. Y cuerpos vivientes. Creó los taninim gedolim y los cuerpos vivientes que se mueven en las aguas o, según sus especies, y las aves, ¿está bien? Según sus especies. Entonces, la pregunta ahora mía sería por qué marcó la palabra Bairá diciendo taninim gedolim. ¿Entendieron? ¿Qué son taninim gedolim? Hablaba de los peces y las aves, hablaba. Normalmente se traduce taninim gedolim como ballenas. O sea, animales grandes, muy grandes. ¿Por qué marcar cuando Dios crea los animales grandes que los creó? Porque son los animales grandes. Entonces, ¿qué miedo o qué peligro habría? Que se crearon solos. Claro, o que yo los idolatre. O que, wow, mirá, son los seres más grandes que existen. Entonces viene a marcar, son creados. Está bien. Si los grandes son creados, los chiquitos menos. ¿Se entendió el colchiquen? Ese me parece que es el colchiquen. O sea, quiere decir. Inclusive las creaciones grandes que Dios hizo, no las idolatres. No pienses que eso es un dios. Eso serán animales grandes, grandes, pero fueron creados por allí. ¿Se entendió? Está bien. Esto me parece que viene a enfatizar. Que esos también son creados. O sea, si lo más grande es creado, lo más pequeño seguro que es creado. ¿Está bien? Por eso marcó que los animales grandes y después, y peces y aves, que dentro de los peces y aves, entiendo que, ulay, había, así como ballenas, había otros animales grandes en el principio, ¿no? No estoy hablando de dinosaurios ni nada. Pero animales grandes, o sea, si quieres hablar, incluso de dinosaurios también, fueron creaciones de Dios. Sí. ¿Está bien? O sea, los animales también tienen Neshama, tipo, no al mismo nivel. No al mismo nivel, eso lo quiero definir por, marcando la diferencia que le pone al ser humano. No tienen Neshama, tienen Nefesh. Nefesh, Nefesh. Porque si tienen Neshama. Nahon, sería como una mini, mini, mini alma, es Nefesh. Vamos a decir, no se llama Neshama, se llama Neshama. Lo que tiene Neshama. Vamos a decir cómo la Torah lo llamó. ¿Cómo lo llamó la Torah? La Torah, Nefesh, Hayah. Un Nefesh, Hay, tiene el animal. Neshama, ya está diciendo algo más para el futuro, depende de qué quieres decir cuando decís Neshama. Pero es la parte más baja, el ser humano también lo... Está bien, está bien, sería la parte animal. La parte instintiva. Si quieres decir eso, sí, tiene instintos. Dentro de los instintos sí tiene, tenemos que hablar otra cosa, tiene imaginación, tiene memoria, tiene recuerdos. Bueno, esa es la parte, sí. Esa es la parte que me parece que los animales pueden tener. Intélecto, no. Ahí está la diferencia. Está bien, sí, que ahí la diferencia. Sí, imaginación pueden tener. ¿Ah, sí? Imaginación, sí. Hicieron un experimento si tienen sueños los animales. Está bien. Y los sueños, ahí es la imaginación. Es la memoria, es la memoria de cosas que pasaron y está bien en la mente. En eso puse imaginación. No puse una imaginación súper creativa, pero una imaginación que tiene que ver con el recuerdo. Ahí a los animales, eso sí. El experimento que hicieron con los monos fue... Le mostraban una foto. Y lo adiestraron al mono a que cuando veía la foto tenía que levantar la mano. ¿Está bien? Sí, sí. Si lo aventaba cuando veía, le pegaba entre él y entendió que la mano solamente se levanta cuando ve. Muy bien. Entonces, cuando estaban durmiendo, el experimento fue así. Y cuando dormía, de repente ven que el mono levanta la mano. ¿Está bien? ¿O de repente? Está bien. Entonces dicen, ah, como que está soñando de nuevo con que ve esa foto y por eso levanta la mano. Esa fue la experiencia. Había que ver si es absoluta o no el experimento, pero no tenía el experimento. Está interesante el experimento. Sí, los animales sueñan que corren, sueñan que comen. Sí. ¿Cómo se mueve durante el sueño? Sí. Entonces, en toda imaginación hay. Entonces, memoria, cierta memoria hay. O sea, por ejemplo, ¿se acuerda dónde guardó el huesito del perro? Está ahí, fue chuchu, puso el huesito ahí, después sabe cómo volver y llega el huesito. No sé si es solamente el olfato. El olfato y también de cierta memoria. Sí, también es. ¿Tiene memoria? Hay animales que tienen menos memoria, animales que tienen más memoria. ¿Está bien? Dicen que la... ¿Está bien? A veces dicen yo. No sé quién dice que la sabe. Hay cierre de la vez que tienen menos memoria. Por ejemplo, a veces, viste, la paloma entró por un lugar y después no sabe cómo salir. Y luego hay que chuchu... ¡Pum! 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 Se choca. Se choca. ¿No se acuerda por un momento? No se acuerda. No se acuerda. Y ahora hay un slang, no sé, memoria de... ¿Memoria de pollo? ¿Cómo es memoria mala? Memoria de... ¿Elefante mueve muchas memorias? Sí. Está bien. Hay memoria, hay imaginación. ¿Entienden? Hay instintos. Instintos de subsistencia, de existir, que lea para conseguir alimento. Para los animales, lo distinto, el intelecto de él lo lleva hasta cuando es necesario para él. Eso no es intelecto, es instinto. Exacto. Bueno, lo que sería el intelecto, por ejemplo, el elefante tiene más memoria porque es útil más memoria para el elefante. Para el otro no es útil, entonces no tiene más. O sea, Dios lo hizo así de manera tal, que es lo necesario para que esa especie se mantenga. Exacto. Está bueno, es inteligente, ¿no? Dios quiere, ahora vamos a ver el tema de las especies, que se mantengan las especies, o digamos, esa sería la ideal. Entonces, le dio lo necesario para que se mantengan. ¿Y los animales que sí pueden utilizar objetos y todo eso, no se considera intelecto? Hay cierto, algo práctico. No hay intelecto de sacar conclusiones de pensamiento, ¿entienden? No de sacar una conclusión ética de que es verdad, que es mentira. Eso no existe en el animal. Puede tener algo práctico de armar y desarmar. A mí me parece que va relacionado con la imaginación y la creatividad. Pero yo escuché que los monos, un tipo de lo peor, porque se parece que ellos también tienen religiones, cosas así. Hacen como gobiernos y todo. Yo había leído a la mamá. Hay que ver a la película de los simios. Sí, veo, a la película de los simios. No, no por la película. No por la película. Pero mamá, ya hay una pesquisa que los monos como hacen, a mí me hacen como tienen grupos. Pero puede ser algo asociativo, instintivo. Es como que tienen clanes, que tienen también, el león con la... Tienen sus clanes, sus grupos. Supervivencia, yo entiendo que es para supervivencia. Sí, obviamente que es una organización de las hormigas también. También. También quisieran hacer otro experimento, el instinto de alimentación o el instinto sexual que tienen los animalitos, que es para mantener la especie, ¿no? Tienen el instinto sexual fuerte para que se mantenga la especie. O sea, siempre lo hizo así. O de alimentarse. También había hecho un experimento con ratitas, para medir cuál instinto era más fuerte. Usted le ponían un quesito y después había otra cosa que le daba cierto placer, no sé, al animalito. Entonces la ratita tenía que definir entre ese y ese. Interesante, ¿no, qué lejos? La ratita. Y después de dos días apareció muerta la ratita. O sea, que siempre tocaba más el cosito que le daba placer, más que ir a buscar el quesito. Entonces se murió de hambre. Significa que el instinto sexual que tenían es muy fuerte. O sea, para la subsistencia. Una y por eso la ratita se reproducen más. No sé. No sé por qué. O sea, ¿qué quiere decir? Que el instinto que tiene de subsistencia, que son dos, alimentarse y vivir. Está bien. Y tener hijitos y reproducirse, reproducción. Es fuerte para que la especie se mantenga. Es lógico, para así se mantiene el mundo. Esos instintos también son fuertes en el ser humano. Nada, pero el ser humano tiene intelecto, tiene pensamiento, puede dominar, puede equilibrar, puede saber si está bien o está mal. Ese es el tema. Eso es lo que nos diferencia de los animalitos. Todo empezó por la Nellamá animalito. Pero una sale, o sea, una no puede estar sin la otra. ¿En quién? ¿En el ser humano? En el ser humano. El ser humano tiene las dos. Dentro de la Nellamá, la personalidad tiene todo, tiene las dos cosas. ¿Querés llamarlo Nefes Animal que tenemos y también Nefes Elevado? ¿O llamarlo que es una Nellamá que tiene todas esas cosas? La Nellamá del hombre tiene todas esas condiciones también. La del animalito no tiene, le falta la condición intelectual de sacar conclusiones de la verdad. De buscar la verdad y sacar conclusiones. Eso no tiene. Para tener inteligencia. Hay que ver los delfines que tienen. No, pero tampoco tienen, por ejemplo, capacidad de transmitir. Ellos pueden aprender algo por el producto, por la memoria o lo que sea, pero no se lo pueden pasar a las próximas generaciones. Depende. Ah, no sé. Bueno, o sea, en absoluto, un line genéticamente, un line fluye en los genes, no sé. Habría que ver eso. Pero no es un aprendizaje de concepto de verdad mentira, sino es un aprendizaje de experiencia. Bueno, y emocionalmente, ¿verdad? También emociones, también. Tiene sentimientos. Obvio que no es un sentimiento que se relaciona con el intelecto, pero tiene sentimientos. Tiene sentimientos de que la mamá quiera el hijito. O que sufre cuando le se quitase el hijito. Eso sí, eso tiene. Sentimientos también, el animalito. Que lo transmitirá. Obvio que no es igual que en el ser humano. No, pero es una única. Pero sigamos. Está bien. Vino a contar la pregunta. ¿Le dejan? Está bien. Como soy el citado principal, te dejan. Me va a soñar, ya. No, está bien. Está bien, hasta acá después. ¿Está bien hasta aquí? Suena entonces. Contestamos porque dice, va a Ibra. Ahora, los Tani y Mikdolim, los grandes, también fueron creados. No hay idolatres a eso. Bekol Nefejadad y todo cuerpo viviente. Arrometa Yasharetsuba, que está en el agua, según sus especies. Y también los aves, según sus especies. ¿Qué aprendemos de esta palabra? Porque a la Torá le importó decir, según sus especies. ¿Qué algo me enseña? ¿De cómo Dios maneja el mundo? Que hay un orden, que hay una inteligencia de Dios. Que Dios crea categorías, crea especies. Una de esas de las especies me habla de la complejidad de la creación. Que tiene muchas cosas la creación. Que no es uno y son todos... Ay, mirá, hay esta especie y hay esta especie. Y esa especie se mantiene y esta copia y se vea. Algo es como... Digamos que hasta ahora, vimos sol, luna, estrella, sería como todo estrellas, planeta, más, físico. En plantas, sí. Ahí en botánica tenés un montón de cosas. Y acá también en animales, también en un montón. Habla de la inteligencia de Dios. Esto de según sus especies. Está bien, ¿y cómo se...? Está bien, de un elefante sale otro elefante. De otro elefante sale... Y de un pez sale un pez. O sea, el código genético, digamos. Bueno, pasó el 22. Baibare, Jotameloin, Lemor, Prur, Urbu. Y los bendijo. Dijimos que esta es la primera vez que aparece la palabra bendecir. En la Torah. Entonces tenemos que analizar qué significa bendecir. ¿Qué quiere decir los bendice? Porque Dios no le habla al animalito. Entonces dice, Dios bendice a los animales. Por exher, por contextualización. ¿Qué dice? ¿Cómo sigue? Creo que bien es contestado. La capacidad de... Prur, Urbu. Y los bendijo diciendo que se multipliquen y se reproduzcan. Entonces vamos a contestar qué significa bendecir. ¿Qué es que Dios los bendijo? Que le dio la capacidad de reproducción. Esa es la bendición. ¿Se entendió? No. O sea, cuando dice diciendo... Esperen. Y los bendijo diciendo. Están ahí las especies y están escuchando la voz de Dios que diga... Que se reproduzcan. No, no. No es que el animalito es profeta. Ahora, ¿entiendes? Sino que Dios ya los... Cuando dice, y los bendijo diciendo, quiere decir, les dio la capacidad de... ¿Es lo que dice de paso? Prur, Urbu. Se reproduzcan y se... ¿Está bien? Se multiplican y se reproduzcan. ¿De dónde viene la palabra Pri? Perú de Pri. Fruto. Urbu de Ribuy. Y que se aumenten. Sí. ¿Entienden? Puede ser que Prur, Urbu sea... Que tengan uno, que tengan dos, que tengan muchos. O Prur, Urbu, si es una palabra decir, que tenga... O puede ser que Prur sea como... Cuando está el huevito. Y Urbu cuando nace. ¿Entienden las dos posibilidades? Entonces, o Prur, Urbu significa que se reproduzcan muchísimo. Y la palabra Prur sería uno, y Urbu sería muchos. O Prur es cuando entra, está embarazada. O está bien, entra el óvulo, o está el huevito. Y Urbu cuando nace. ¿Entendieron? ¿Qué diferencia entre la primera palabra y la segunda? Eso quise hacer. ¿Se entendió? Sí. ¿Qué querías decir? ¿Querías decir algo? No, no, yo. ¿Está bien? ¿Hasta acá? Que la capacidad de reproducción es la bendición que le da a los animales. Después vamos a ver cuando Dios bendiga al ser humano, qué le dice. Acá a los animales les dijo eso por ahora. ¿Está bien? O les dijo, les puso como en su naturaleza. Bueno, ahora pregunto, dice... Y que llenen las aguas en los mares. ¿Qué pregunta hay aquí? ¿Entonces no? ¿No? Para, por... Esperen, ahí... Sigo el pasuco y pregunto una más. De aoz y las aves se reproduzcan en la tierra. Ahora, de nuevo, a los peces dijo que se reproduzcan y llenen las aguas. A las aves dijo que se reproduzcan en la tierra, pero no dijo que llenen. Te pregunto, ¿por qué a los peces dijo que llenen los mares y a las aves no dijo que llenen la tierra? ¿No? Porque el hombre... Segundo, espérenme. Segundo. ¿Por qué dijo que llenen los mares? Porque dijo mares. Y podría haber dicho ríos. O no sé. O aguas. ¿Por qué dijo mares? ¿Entendió las preguntas? A ver, ¿contestaciones? ¿Qué quieren contestar? ¿Empezás a contestar algo así? No, lo otro de por qué a uno les dijo no llenen, porque iban a haber otras especies también creadas en la tierra. Exacto. Esto se da acuerdo. Ah, entonces porque iban a haber otros animales. Por eso es que las aves no llenan la tierra. A mí me parece eso. Sí. Que los peces llenen los mares no es perjudicial para el hombre, porque el hombre no está en el mar. No está entiendo. Pero que llenen la tierra es problemático, porque la tierra Dios quiere poner al hombre. Entonces no quiere decir que llenen la tierra, porque la tierra quiere dejarla para el hombre, como principal. ¿Entendieron? Sí. Y los peces que llenen las aguas no hay problema, porque el hombre no mueve en el agua, el hombre mueve en la tierra. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Por qué los mares? Porque dijo, y que llenen las aguas de los mares. ¿Qué diga? Que llenen las aguas de los mares y de los ríos o de las aguas en general. No, en los mares no molesta mucho. Pero en un río a lo mejor de repente tenés un montón de peces y un montón de... Y el ser humano utiliza el río, se mete en el río. No. Hay pececitos, pero no está lleno de... De repente tenés tiburones y tenés ballenas, molestaría en el río. Sí, pero también en el mar la cantidad es como limitada para que no llene demasiado el mar. No es esa la cuestión. No, pero que hay un montón de peces en el mar y en el río. O sea, que el mar se llene no me molesta. Pero que el río se llene me molesta. Esa es la explicación. Pero el mar se llena en el límite acá. Pero que llena después del límite también me molesta. Pero ¿qué quiere decir? Bueno, que se llena no significa que no queda ningún espacio vacío. Sí, se llena significa que hay muchos. Pero cada uno está llenado de acuerdo con su capacidad. Está bien, pero el llenado de... Cómo está lleno el mar no es como está lleno el río. Está en proporción. Claro, pero no quiere decir que uno está lleno el otro no. Está bien, pero quise decir que el río está más cercano al ser humano que el mar. Eso quiero decir. ¿O no? ¿Tienes el río? A lo mejor estás en un y yo y pasa un río y todos vamos al río y nos tiramos al lado. ¡Qué lindo! Está bien, pero de repente parece una ballena. No, no podemos ir al río. Pero en el mar, en el medio del mar no te vas a meter. Para mar es una cantidad como para el dios está tan cualquiera. Está bien. Esa es la respuesta. Ese equilibrio se dice así de una tora. ¿Qué problema tiene? No, 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 no. Es una explicación. ¿Se entendió la explicación? Esa es la explicación. O sea, como que la tora está apuntando a la creación del hombre. Entonces, bueno. Porque eso iría coherente con lo que dijo después. Que por eso a las aves nos dijo que llenen. ¿Entendés? Entonces sigo. Entonces por eso digo. Ah, bueno. Entonces acá también siguió con esa coherencia de la explicación del Pazut. ¿Se entendió? Ulay dijo los mares como. Ulay dijo mares y la palabra mares incluye todos grupos de aguas grandes. O sea, está bien. Está bien. Acuérdense que cuando dijimos mares también incluye el IAM Kineret. Y el Kineret no es un IAM. Y también se dice IAM. IAM Amera. O sea, un grupo de aguas grandes, grandes sí. Pero entiendo que vienen como el río de Arden. El río de Arden de repente vas a caminar y tenés 4 metros, 5 metros. No es un río gigantesco. ¿Está bien? Está bien. Ahí, bueno. Ah, este sí, sí. Lo podés ir a pescar. Pero no, no encontrás cosas tremendamente grandes. ¿Eso quiero decir? ¿Está claro? Está bien. O sea, bueno. Eso. ¿Se contestó? Contesté. ¿Había alguna? ¿Me quedó alguna pregunta? Quiero ver si me queda alguna. ¿O contestamos todos? Ah, hay otra pregunta que no hice. Siempre, en cada día, dice, después que Dios dice que sea algo, dice, Bayehen. Y fue así. ¿Está bien? El top sí está acá, ¿no? Y vio Dios que era bueno, ¿está? Sí. ¿Pero vio Dios que era bueno? Con las plantas dice Bayehen también. ¿Dónde está el top? ¿Quién encuentra el top? Sí, está en el final. Ah, no, perdón. Está en el 22. Sí, en el final del Jafalef. Jafalef en el final. Bayehen, lo un poquito. Está bien. Y todo aparece, porque dijimos que siempre que aparece y vio Dios que era bueno, significa que Dios lo hizo con esa esencia, con ese objetivo, con esa misión, que es lo que vimos aquí. Que existan y que hayan especies. Según esto, el interior de Dios es que se reproduzcan las especies y que se mantengan. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Para qué las creo? Para que las creo muy. Entonces, ¿por qué no dice y fue así? ¿Entienden la pregunta? Porque normalmente en los días siempre dice y fue así. ¿Por qué podría ser que todavía no? ¿Por qué podría ser que todavía no dice y fue así? Porque creó los peces y las aves, pero todavía faltan los animales. Y Ulay quiere decir el Bayehen cuando concluya toda la creación de los animales. Y es que lo vamos a ver así. Cuando concluya iba a decir Bayehen. O sea, dejó el Bayehen para la conclusión de toda la vida. ¿Se entendió? ¿Si quieren ver dónde aparece el Bayehen? Justo en el Pazú 24, que es el Pazú que viene después, la creación del sexto día. En el sexto día dice, y dijo Dios que saquen, que hayan otras nefesh hayá leminá, behemá. Va a crear los animales. Dejaitó eres leminá. Bayehen. ¿Está bien? O sea, dejó el Bayehen para la creación de los animales, mamíferos. ¿Entendió? El Bayehen fue así, como él fue así, se va a mantener. Lo va a decir después cuando concluya el tema. Pero no, está bien. No quiere decir que no vino primero. Vino primero las aves y los peces y después vinieron los mamíferos. Pero dejó el Bayehen. Esto es una respuesta técnica lo que dijiste. ¿Qué dijiste? Como que se empezó a crear en este día, pero recién se terminaron de crear BMT. Ah, puede ser eso. No creo, no creo, no quiero. Sí, podría haber dicho así. Pero como dijo, y creó. Habría que ver. Ulay el Bayehen viene a decir, se concluyó. Ulay, Ulay. Habría que ver. El otro día salió en el web, no sé. Sí, buena pregunta. Está bien. A ver, ¿qué definiría el Bayehen? Y fue así. Puede ser que fue así, significa acá está el estipuló y acá se van a crear. Todavía hay cierta evolución en el tema. Y el Bayehen lo dice cuando ya queda como, o sea, sería así. Que cuando dice la Torah Bayehen, quedó como lo conocemos hoy en día. ¿Entienden? Pero el proceso hasta que se creó, llevó su tiempo. No iría en contra de la teoría de la evolución. ¿Entienden? De que lleva su tiempo, llevó años hasta que quedó así. Cuando la Torah dice Bayehen es como lo que conocemos hoy. ¿Entienden? Quedó formado como ahora lo conocemos. Puede ser que ese sea el Bayehen. Y fue así. Así queda para siempre. Pero de acuerdo con la evolución se sigue cambiando, se sigue evolucionando. Está bien, está bien. Pero digamos que hasta acá fue la evolución principal, hasta que quedó más o menos como quedaría las especies. Después de las especies puede ir modificándose un poquito. Si el Bayehen fuera que así está como se lo conoce hoy en día, así se queda. Entonces eso implica que no hay cambio. Que no hay cambio. Yo no sé si hay cambio completamente. General. Pero hay veces que cambian. Se vienen a mutaciones. Está bien, pero no una mutación que de repente ahora de, no sé, de este animal se convierte en otro animal. Si no, más, están los gatos y los tigres y más o menos, son parecidos. Más chiquitos, más grandes, pero es como una... Hablo. Pero no va a salir un elefante, un cocodrilo. ¿Entienden? Algo así. ¿Cómo que hay un desarrollo de especies? Está bien, pero te mantenés estricta. Porque eso es tan... El hombre. Porque tal... No es cual interrelación del hombre per se, sino que... Dijá, hay que analizar eso de la evolución. Pero si hay evolución, y voy a decir que... Hay que demostrarlo que hay evolución. Y hay evolución, pero puede ser evolución en una especie, pero en cierta manera, en más de... Hay grandes cambios y hay pequeños cambios. Los grandes cambios como que ya pasaron al principio, hasta que ya quedó acomodado, y ahora pueden haber pequeños cambios. Voy a decir que ahora pueden haber grandes cambios, no sé. Igual es una especulación que quise explicar cómo se entiende y fue así. No depende cómo se entiende cambio, grande o pequeño, porque yo conozco, estudiamos un caso de unas mariposas, unas polillas. Sí, algo chiquito. Bueno, y tú... Pero es que para las mariposas, ellas tenían el color de la madera. Hicieron una fábrica de la contaminación del ambiente, que aclaró la madera. ¿Y entonces? Cambiaron de color las mariposas. Pero es una mutación dentro de las mariposas. Pero para la mariposa es un cambio grande. Ah, está bien, bueno. Ah, bueno, está bien. A eso no mantendría, eso no entraría más en el baigense, hablaría de cambios más grandes. Y eso sería un cambio... O sea, nosotros... A lugar. Pero hay una diferente alimentación de la mariposa. Pero no es que hay una mariposa que se convirtió en el bocobrilla. Y de todas formas, por ejemplo, desde la teoría de evolución que dije que era un hombre, las que haces como un mono, tenés un cambio brutal. Es la diferencia entre un cambio pequeño, a eso me refiero. Es como, por ejemplo, el hombre, ya conocido como hombre, tenía los caninos más puntudos. Hoy en día casi todos los seres humanos no los tienen más porque no es más necesario. Pero no quiere decir que es un cambio brutal. Es como los... Estamos de acuerdo, creo que estarían de acuerdo. Si de verdad te escuchás esto, lo que dijiste vos, estamos de acuerdo. Las dos cosas estamos de acuerdo. Estamos discutiendo qué quiere decir la palabra, nada más. Es semántico la discusión. Nada más, qué incluye o qué no incluye. ¿Se entendió? Pero, lo que sí querríamos decir, que al principio de la creación, eran muchos los cambios hasta que se formó este universo como lo conocemos. O sea, hasta que quedó el planeta Tierra justo en esa órbita con el Sol y los... Está bien. Llevó un tiempo hasta que se armó el universo y quedó el sistema solar. Bueno, digamos que ¿cuándo va a aparecer el vaigén? Cuando quedó el sistema solar, como hoy en día lo conocemos. Hasta eso todavía se fue formando. Y no hay ninguna prohibición en decir eso porque Dios está haciendo el universo, ¿no? ¿Se entendió? Y fue la noche, fue el día, día quinto. Entonces acá se concluye el quinto día, que dijimos que entonces era una explicación más profunda del... ¿De qué día? Del día segundo. Bueno, acuérdense, dijimos así, uno, cuatro, dos, cinco y tres, seis. O sea, que la creación se vive en dos partes. En la primera parte puso la base y en la segunda parte fue más complejo. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué día tendríamos que ir ahora? Al sexto día, ¿cuál va a ser el tema del sexto día? El sexto tendría que ver con el tercero y es la creación de los animales y la creación del ser humano. Que ahí vamos a tener que ver, cuando diga crear el ser humano, ¿qué verbo utiliza? ¿Va a ser interesante? ¿No? ¿Por qué va a ser interesante? ¿Qué verbo utiliza cuando crea los animales? Porque cuando creó a los peces y a los aves dijo, creó. De la nada, ¿no? O sea, que la vida ya fue creada. Que ahora cuando crearían a los mamíferos tendría que decir, ¿los hizo o los creó? Los hizo. ¿Está bien? Si dice los hizo, coherencia con la explicación que dijimos. Si dice crear, nos complicaría porque diríamos, por acá, ¿qué diferencia hay en esencia entre la creación de un animal, de un mamífero o de un pez? Muy bien, pero van a ver que es perfecto porque ahí no va a decir crear. Entonces se mantiene bien. Cuando va a crear el ser humano, ahí va a decir crear. Es perfecto porque el ser humano tiene algo completamente nuevo. ¿Se entendió? ¿Está bien? ¿Pequeño recreo?